Porque una buena noticia recibieron los usuarios que utilizan el Metrobús y el Metro de Panamá, ya que la terminal de transporte de Albrook cuenta con máquinas para la recarga de tarjetas que aceptan monedas de un balboa, mejor conocidas como Martinellis. Son un total de 12 nuevas máquinas, las cuales están distribuidas a lo largo del recorrido de un kilómetro de la terminal. Los usuarios de transportes dijeron estar satisfechos con la llegada de las nuevas máquinas. Estamos pasando trabajo con esos dólares, si están viejos hay que meterle uno de cinco. ¿No había muchos dólares tampoco? No, no se me sabe. ¿Entonces las máquinas vienen a resolver el problema? Vienen a resolver porque lo que hay es Martinellis. Está buena porque hay muchas monedas en la calle, pero tienen que tener a alguien ahí que orienta a la persona, porque anoche estaba recarando y muchas personas se les comió la moneda porque no sabían utilizarla. Y tienen que tener a alguien por lo menos dos o tres días para que ya la gente se vaya acostumbrando al sistema nuevo de la moneda de Martinelli. ¿Por qué será que están usando en el mercado ahora? Pero las nuevas máquinas entonces vienen a resolver el problema. Claro que sí, porque no hay dólares.